Y tercer lugar, Juan Galarce Mira, ahí está Ahí está Entonces, en primer lugar, ustedes se miraran así, ¿verdad? Señorita, por favor, para usted y la medalla para el maestro Segundo lugar, entonces Tengo un poquito Para Víctor Lillo ¿Víctor? A la señorita, miren El triunfo del padre fue el triunfo de la hija Y bien, este caballero subió en el coche Así de perro Es Juan Galarce Con barra propia Mira, el hombre del millón de dólares Uy, qué rica la agua Maite La caguita Maite ¿Quién hizo ganar? A este padre tan esforzado ¡Al abuelo! Mira, entonces el abuelo joven Ya, ahí está yo, ahí está la foto Estimado Y ahí está la foto oficial De los padres ganadores Muchas gracias, estimados Y entonces, pregamos a las mujeres con el coche de guagua En primer lugar Atención, escuche bien Julián